¿Qué es lo que yo debo usar? La paciente se pregunta, ¿qué es lo que yo debo usar? Y bueno, eso es algo que depende de muchos factores individuales. La insuina inhalada, hay ya estudios a cuatro años en cantidades grandes que parece que hay una pequeña disminución de la función pulmonar que es reversible. El control óptimo es muy importante porque cada incremento del 1% aumentan un 30% la retinopatía y la nefropatía.